Bueno, señoras y señores, se termina la ronda de cuartos de finales, por ende, la primera llave finalizada, segunda llave, los resultados fueron desde Mekutra Gustavo, ha ganado Gustavo por mucha dificultad, luego, Brian y el pelado, sobrado Brian, no se tiene que decir más nada, al igual que la pelea de Fabian y Daniels, sin manos jugó Fabian. Y la de Yuri y Pavel, no hay que decir nada, nada que decir, por ende, las semifinales son Gustavo y Brian, primera batalla, por aquí vemos a Brian con Calla, luego viene Gustavo con Sariel, Gustavo con Sariel, una leyenda que maneja mejor que Petra, que tanto le gustó, que tanto le dificultó, algo que Brian ya sabe que no le es del todo favorable y prefiere terminar el trabajo mientras pueda. Ok, 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 ok. Inicia la partida, señoras y señores, los dos agarran arco. ¿Por qué tengo el arco? ¿What? ¿Se queja al otro estúpido? ¿Por qué subamos un arco? Porque hay un arco. Señores y señores, empieza la pelea entre Apolo y Moana. Moana tiene el arco y Apolo igualmente. Ok, yo pido que Yuri se calla la jeta. Gracias. Aquí los comentaristas somos Pablo y yo. Por ende, Gustavo ya está haciendo los combos y intersecta un clic derecho con un arma. Y deja a Brian por fuera. Con cuatro vidas. Bueno, comienzo a pensar que Gustavo la partida anterior simplemente estaba guardando las apariencias, estaba tranquilo, de chill, como dicen los jóvenes hoy en día, porque, pues, según lo que está demostrando aquí, no se compara nada. A ver, a Brian no le ha podido dar un solo golpe o más de tres seguidos y Gustavo casi no falla. De hecho, hay muchas moscas vivas alrededor de él porque solo le pega a Alessandro. Eso es correcto, señor Pavel. Vemos dificultad en la batalla por parte de Brian. Y por aquí me dicen, el chat Brian no tiene rival. El team de Brian tiene mucha fe de Brian. Ahora la pregunta es, si Brian tiene la misma fe en él mismo. Lo vemos muy nervioso. Pero luego por parte, informo, informo, discúlpame, informo también por aquí que del team de... Gustavo dice, Brian me lustra las bolas. Y quiero que me gustara y me dice, ching. Bueno, que el público tenga su forma de animar a sus ídolos y por lo visto, sí les lustra las bolas porque Brian no ha podido sacarle la primera vida a Gustavo. Gustavo ya habiéndole sacado dos. Y pues... Acaba de vengar al pelado. Brian da lo mejor que puede, hace lo mejor que puede. Pero simplemente no es suficiente. Esperemos si Brian tiene algo más guardado para el público, para Gustavo y para sí mismo. Porque según lo que vemos aquí, lo que nos está mostrando y lo que está enseñando a Gustavo no es ni cerca de ser suficiente. Está a punto de perder la tercera vida. Si bien Gustavo también, Brian parece muy difícil que pueda aceptarle un golpe mortal que lo termine sacando de la arena. Está correcto señor Pavel. Van 5 a 3. Brian no le ha podido sacar ninguna vida hasta el momento. Ojo. Ojo, ojo. Por aquí dice, Brian sin dientes, acaba de quedar. Como un tal Yuri Maya, me dicen por acá, por el chat. Es de las personas en el chat, está muy bien informada de todo lo que pasa alrededor de nosotros. Pues aparentemente, eso fue simplemente un destello de luz entre tantas niñas y tanta oscuridad para Brian. Y parece que lo van a mandar de vuelta a Guanare, de tantos golpes que le están dando. Porque de verdad que no está teniendo ninguna oportunidad. Simplemente está nervioso. Se está dejando llevar. Por los juegos mentales del psicólogo Gustavo Álvarez. Que parece que es muy bueno para exteriorar la mente de los demás en vez de mejorarla. Y bueno, se está viendo aquí en estos momentos. Por lo que veo, me dicen por acá que Brian no va a dormir hoy después de esta paliza. Después de esta coña mentazón que la están dando. 4 a 2 y va por 4 a 1, señoras y señores. No, tiempo muerto. Y está a punto de acabarse el tiempo, señores y señores. Increíblemente, a pesar de que va 4 a 1, no dio el tiempo suficiente para que la partida acabara antes de que acabase el tiempo. La campana detuvo la pelea, el abuso. La campana detuvo este gran abuso que estaba haciendo sobre el israeliano. Me dicen por acá en el chat que Brian está como el papá de Yuri. Madre múa. Madre mía. Qué padre de comentario. Este publicitario tiene más información. Ay, por aquí dicen, suelten a Brian, solo juega con una mano. Dicen por acá. Bueno, Pavel, entreviste a usted al perdedor de la batalla. Madre mía, sea. Pavel? Ok, Pavel no está aquí. Gustavo. ¿Cómo se siente después de esta batalla? Ah, bueno, este... Quería mandar un mensaje para todos los que dudaban de mí y de mis habilidades. Que yo quiera dar juego en un torneo no significa que no esté dispuesto a ganarlo. Y mínimo tenía que llegar a la final y aquí estoy, en la final. Listo, gracias por sus hermosas palabras, señor Gustavo. Pavel todavía no llega. No ha llegado a donde está el concursante. Brian, Pavel? Muy leo. Yo creo que Pavel se sacaba 10 varinas para la ara. Por favor, señor Demey, ¿nos podría informar cuál sería el siguiente combate? Ya le digo, vamos a terminar de entrevistar al perdedor. Cuéntenos, Brian, ¿cómo se siente después de todo esto? Me gustaría informar que ya estoy hablando con mi equipo de abogados para denunciar un abuso sexual contra Gustavo Donofrio. Esto no va a quedar impune, esto va a llevar a los tribunales. Esto creo que queda fuera de las leyes y las normas nacionales e internacionales. Gracias por sus excelentes palabras, señor Brian. Ahora seguimos con el siguiente combate.